Gracias por ver el video 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 sintiendo ya no puedo que calma mi resurrección mi resurrección ese insertarse como estamos insertos digamos en el movimiento musical de Villa Alemanina también tiene que ver con que hay gente que que nos escucha y que nos nos valora y nos da un aplauso al final esa gente la gente que que nos sigue, que nos pide una canción que Corea esa es la gente que nos hace estar vivos, que nos pongan en una polera por ahí, que diga Trio Sarmiento a nosotros espectacular, o sea, compartir digamos, ese muro por decirlo de alguna manera con la Floripón, con Villa Alemana Rock nos sentimos porque nosotros somos vecinos del gringo y somos somos parte de la música de Villa Alemana, pero somos esencialmente parte de la ciudad y ahí se fue gestando toda esta maquinaria de lo que podía ser el rock en Villa Alemana, en los 90 como decís tú de que, del momento que se fue la dictadura, que se acabó la dictadura hubo una una eclosión de de grupos, de movimientos musicales en todo Chile pero lo vamos a refirir a Villa Alemana una eclosión de grupos rebeldes antisistémicos porque ya no podían ser antidictatoriales ahora se puso de modo a ser antisistémicos en esa época los veranos eran tremendamente largos y el ocio y el aburrimiento lo combatíamos digamos, inventando cuestiones era como bastante aburrido aquí de Alemana entonces uno se se metía en la música y se dejaba volar un poco las pocas posibilidades de lo que te entregaba la radio entonces eso era muy limitado y uno quería otras cosas en cuanto al sonido, en cuanto a la música no había internet no existían los juegos de consolas entonces tenías que ser súper creativos en definitiva pasar del aburrimiento a a hacer música tiene su punto cierto porque por algo ha pasado tantas cosas y hay tantas bandas y tiene una cierta mística que se habla es real encuentro yo entonces la única forma más rápida y más directa era haciéndola y aquí se armó la fiesta ahora decíamos salud 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 con todo bueno, no importa ahí se reparten se reparten bueno, en este momento estamos con uno de los grupos más importantes sino el más importante de la quinta región no 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 por la calle no no estamos en el fericondio hola a todos la mancha todos los lados muy tal cosa y Estoy haciendo... Welcome, welcome, welcome to the Black District tonight. Alex Largo, Mizarro, y al Jazz Volais. Nos empezamos a juntar a tocar, a experimentar y a aprender un poco a tocar. Nos juntamos con el Tutte, con el Macha. Una de las primeras con el nombre Fonipondio, en la sede del Partido Comunista, que también se llamaba de los Derechos Humanos, en la calle Progreso. Aquí era como una casa. A nosotros siempre nos gustó tocar en lugares así como para cagar, porque el público era siempre divertido, reaccionaba bien el público. con el público. Es mejor, de todas maneras, que tocar en esos escenarios que te ponen esas vallas papales, que veía a la gente muy lejos, y no tenía esa interacción. Entonces se genera la misma energía. Claro, es claro. No hay feedback. O sea, hay feedback, pero no tanto como cuando tenías los locos encima que les sentía hasta los los brazos vagos. Eso es muy diferente. Es agradable. El olorazo vagos. El olorazo vagos. El olorazo vagos. Es una mierda, pero también te aporta como una energía porque uno también se lo tira al público. ¡Gracias! No teníamos ningún tipo de... así de pensamiento, como que íbamos a hacer algo. Solamente de juntarnos a ver qué pasaba y divertirnos. ¿Qué querés que hay de cuartel? No sé, vos lo que te pregunté. Eso de cómo les fallan a UROMA. Excelente. La tecnología tuvieron. La tecnología fue, desde el principio... Estaban todos curiosos porque igual... lo único que habían escuchado entre movidos de amigos habían sido los discos que ya estaban allá. Ya. Y cuando tocamos nuestro... nuestro ritmo recital bueno, estaba lleno. Había... Bueno, ese fue el primero en Alemania. Y fue excelente. La onda que tuvimos que seguir. De manera así. Bueno, eso en realidad yo diría que en mérito de Matcha que hizo los contactos así... en los comienzos de la era E-mail hubo gente... nos escucharon a nosotros en Tongoy tocar unos músicos que eran de Hamburgo. Los niños con bombas. Los cuales había un chileno. Entonces ellos dijeron que... pensaban que nosotros... el tipo de música que hacíamos funcionaría en el circuito ahí... underground de... casa de Ocupa. de Hamburgo ahí... y todos esos lados similares. de Hamburgo. 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 ascoltando y Panteando. y Panteando. no te das cuenta... que somos pobres. pobre y vieno. y esrotado. siempre con coños... guiar y mismos. de avergüences. de nosotros mismos. esta es tu clase... y no la quieres aceptar... esta es tu clase... y no la... quieres aceptar... bueno nosotros afirmamos... la manera del 88... la 89. Hola niños Realmente. como los Quiltos recién. antes nos llamaban... el 11 de septiembre. y antes lo arreglo hoy, y de ahí me acuerdo empezamos a tocar con los floribondios, con los guía alemana rock, con cambios de chaleco de lámpara me acuerdo que tocaba el teco y el fantasma me acuerdo que tenía un bajo, que me apretaba el bajo, porque ya no tenía bajo, y también una envía alemana tocamos en una C, que es la C de los derechos humanos, pero el problema es que cada vez que íbamos a tocar, las veces que tocamos, tocamos un poco y después terminamos peleando, porque en ese tiempo igual nos contamos tracher, skin, hip, gigante, de todo el ámbito, era una onda alemana donde se agarraría mucho. Era donde había el movimiento, porque en guía no había mucho. Y en Valparioso estaban los Camión Policía, que los buenos eran como nosotros, eran como los Quirtos los Camión Policía, en los movimientos así más under, cachai, más agresivos. El fin de los Quirtos siempre fue como bien loco, lo que hace nunca le tomamos el peso, yo encuentro que como banda rockera de punk era buena, pero como pasamos todo el día drogados, todo el día en peleas, que todo el día carreteando, no le tomamos nunca el peso, pero como empezamos de nada, terminamos en nada. Yo me acuerdo que había escuchado unos demos de ropa vieja, como de la única banda de vía alemana que había escuchado algo, y igual era como eso, como que te motivaba a decir, puta, en realidad, si ya existe una banda, quizás no cuesta tanto hacer otra y empezar a hacer temas así, como salir nomás. la banda de vía alemana. Y una, dos. ¡Ven! Yo creo que sobre el contrario, aunque la banda más importante de la tendencia de escuchar el rock de nuestra versión... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias a todos los que nos han dado a la gente a todos aquí! ¡Ahora! ¡Bendenemos un competente! ¡Vamos! 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 Uno se motiva a hacer música por una razón como de que hay que hacerlo. Yo me acuerdo que importáneamente agarré unos tambores que tenía en la casa, unos tambores folclóricos, y empecé a tocar batería, de ahí le agregué la estufa, unas botellas, alambres, cualquier cosa. Y empezamos a hacer temas así de un día para otro, sin cuestionarlo ni nada, y sin tener tampoco ningún referente. Ahora, la tercera... Aquí y acá. Aquí, ¿ah? yo también me he dado cuenta de que Mana Rock pasa a ser como la primera banda como de post-hipismo por llamarlo de alguna manera porque ya no funcionaba Ropa Vieja y yo que recuerdo no había ninguna banda y Alemana que no fuera como de cumbia estaba el Chapa que tenía su banda de cumbia pero tocaban en un ambiente que nada que ver y en definitiva después la idea siempre ha sido transitar dentro de Villa Alemana tal vez ese como imán que tiene Villa Alemana nos ha dejado a cabo en la ciudad y en ese momento como que estaba todo lo del trash metal acá en Villa Alemana fuerte claro como cuna del trash metal en Chile si fue emblemático porque eh tomamos el nombre de la ciudad pero al final nosotros también somos los que generamos esta magia en la ciudad entonces de alguna forma que genera el rock que genera el rock entonces fíjate que ha servido tal vez hasta como hacer más conocida la ciudad en cierto modo también mi alemana influyó en esa parte de querer hacer como una música extrema pero quizás un poco más jananera o más alegre más divertida no tan oscura ni tan seriota así claro pasándolo bien claro entonces fue como adaptar ese primitivismo que teníamos espontáneo de nuestra música de cabros chicos a un hardcore más relacionado con el hueveo que a la parte tan oscura de la música extrema que en esa época arraignaba y que nos gustaba también con Doro se genera porque Chaggy se retiró de Villa Alemana Rock y con Culebra que veníamos del otro proyecto que era Melancólico Anónimo queríamos seguir tocando eso es algo que unía a toda esa generación por el alcoholismo el alcoholismo temprano yo creo que despacio y alto o sea tenemos cerro tenemos cantera tenemos qué sé yo las bandas que están tocando ahora por lo general tienen como no sé como que se amplió el espectro de influencia una hueá así en la música le tocábamos las casas de un amigo y llegaban siempre los pacos y después tocaban en otro lado y también llegaban siempre los pacos entonces era como súper difícil ser ser rockero es raro es raro también porque también no hay locales acá no no hay locales este ahora es como es clandestino claro existo que no había recursos no había escena no había instrumentos no había locales entonces definitivamente era una agua subterránea claro no que había otra cosa yo creo que éramos yo creo que éramos del verbo under porque no no teníamos otra opción tampoco no existe el apoyo institucional en Villa Alemana siempre la música en Villa Alemana ha estado desligada de la institución es mi vida 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 Gracias.